Bueno, lo que quise decir es que no, no tengo hijos. ¡Hola, mi amor! Pero, ¿qué hacen ustedes aquí? Tía Apuelita, les presento a Ana. Es idéntica a Lucía. Pero, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Ángela, ¿cómo van a ti que hemos venido a visitarte? ¿Conocer el lugar donde trabajas? No, claro que no, pero debieron haber visitado antes que venían. Ángela, ella es mi abuelita Enriqueta, y ella es mi tía Cristal. Cristal es mi esposa. Yo se la había visto antes. ¿En dónde? En una iglesia. Y bueno, don Enriqueta Covarubias es la abuela de mi esposa. Mucho gusto, señora Enriqueta. Mucho gusto. Ángela, ¿por qué no me llevas a dar un paseo por la orilla del río? Quiero que se le hiciera. Vale, con permiso. Un placer. ¿Por qué no me habías dicho antes que he visto en la iglesia a una mujer idéntica a Lucía? Cristal, no te quedes callada. Te hice una pregunta. ¿Por qué nunca me dijiste que habías conocido a una mujer exactamente igual a Lucía? Mi amor, te juro que lo iba a decir. Yo le prohibí que te lo dijera. Eso despertaría en ti la falsa esperanza de que Lucía estaba viva. Y volverías a desatender a mi nieta. Cristal, me siento mal. Llévame de regreso a la ciudad. ¿Pero qué te pasa, abuela? No me siento muy bien. Me quiero ir. Llévame. Está bien, abuela. Está bien. Vámonos. Me gusta mucho esta hacienda, Ángela. Está bien grande. Ay, sí. Es muy grande. Ángela, Raúl me dijo que al ratito íbamos a montar a caballo. Quisiera ser con nosotros. A mí me daría mucho gusto que lo hicieras para seguir conociendo la hacienda juntas. Ay, a mí también me gustaría, Lisset. Ay, pero chale, no creo que eso pueda ser posible. Ahora que checo la esposa de Raúl, tiene que ser ella que nos acompañe. Pero mi tía Cristal no puede montar a caballo con nosotras. ¿Por qué ella está embarazada? Anda, ven. Acompáñanos, ¿sí? Mira, ¿qué te parece si mejor regresamos? Tu familia debe estar preocupada por tu ausencia. Ay, no. Es que eres muy buena onda. Tú también eres muy buena onda. Pero ¿qué te parece si otra tía paseamos, sí? Ay, bueno, regresamos. Vamos, Ángela. Ángela, me llevo a dar un paseo por la orilla del río. Bien padre. Hasta bien lejos. Ay, está grandísimo el río. No sabía que estabas por esos lugares, Ángela. Bueno, yo tengo que regresar a la hacienda. Nos vas a montar a Capacho con nosotros. Ay, sí, esto se me hizo muy tarde, Lisset. Pero dejamos para otro día. ¿Qué te parece? Bueno, me encantó conocerte, bonita. Nos vamos a ver muy pronto. Creo que Raúl tiene razón. Sí, yo también creo que tiene razón. Ustedes van a verse muy pronto. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te invitarás a Raúl a tomarse un trago en la casa cualquiera de estas noches? Bueno, espero que esto no te moleste. Bueno, espero que esto no te moleste.